Bueno, 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 acabo de salir de casa y así comenzamos el capítulo de hoy, increíble, aquí lo tenemos Ha llegado Sam a mi puerta y me dice, eh tú, eh tú, cuidadito ahí, eh tú Vamos a ver, pero que tú y yo tenemos una relación, Sam, ¿cómo que eh tú? O sea, así, de gratis, eh tú, como si fuese un cualquiera, eh, sabrás, he visto Pero se me voy a jugar contigo tu prima Tengo un mensaje del alcalde para ti Quiero que sepas que el consejo de la alianza ha tomado una decisión sobre el origen y el caballero Y quiere que vayas a su oficina para una reunión, ¿entiendes? Ahora somos nerdos ¿Qué ha pasado aquí? Pues claro que lo entiendo Soy un crack y me queréis allí, me parece fantástico Genial, ahora tengo que encontrar a Higgins Es arrasco cuando no lo entiendo Ah, pues ya está, ojo, ya estamos ahí Ah, Mike, me alegro de que hayas venido Pues nada, aquí de gratis Mira nada, el bastón Madre mía, tiene pinta de enchufarla del bastón Hola que estamos todos aquí, vamos a empezar la reunión Esta es la señorita Úrsula Tienes nombre de malvada, que lo sepas Una capitana de la guardia del consejo El consejo nos ha enviado a ella y a su equipo para apoyarnos Yo, sí, 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 vea, no flipaste Deja que vaya al grano Después de escuchar el informe de Bali El consejo decidió que es vital que encontremos la A, origen de inmediato Es vital para la supervivencia de las ciudades libres y enfrentarse a adversarios como Dubos ¿Quieres usarla contra Dubos? Eso no corresponde a mi decidirlo Mi misión es encontrarme y llevarla a Tara para que la estudie ¿Sabes? Yo nunca me interpongo en el camino del progreso Y esto va a ser que me suena como Lee Pero, ¿quién ha tomado una decisión como esa? No sabemos nada sobre origen ¿Alcalde? He recibido un telegrama de nuestro representante Diciendo que la mayoría del consejo ha votado a favor en esto No me lo puedo creer ¿Esos necios? Me he tenido la clave de acceso de vuelta Necesitaré que los investigadores nos ayuden a localizar la IA ¿Por qué no ha venido a Bali? Aún la están informando ¿Aún la están informando? Bueno, en especial sobre este caballero renegado Vendrá más tarde ¿Por qué habéis hecho venir? A ver, tú realmente sobra, Higgins Así, entre tú y yo Puede que nos encontremos ante una situación en la que le hicimos albañiles Así que pensé que alguien de tu reputación tenía que saberlo Además, crearemos un equipo para encontrar y eliminar a este caballero renegado Arlo, tú puedes liderar el equipo Llévate a uno de mis hombres Raider, empezar por el perímetro de la ciudad No sabemos dónde puede estar escondiéndose Hay que buscarlo aquí Claro Empezaremos a buscar la IA inmediatamente ¿Estaré en contacto? ¿Alguna pregunta? No Bien, eso es todo Se levanta la sesión ¡Vamos! Ven yo aquí y ven aquí El tiempo corre, si el caballero renegado nos adelanta de algún modo No hay forma de saber lo que significará que las ciudades libres Vale Tonto el último Bueno, tendremos que equiparnos, ¿no? Y esas cosas No sé si tenemos algún arma mejor de las que tenemos actualmente Podemos hacerlo del cañón y demás Y claro, yo me venía aquí a... A... ¿Qué día es hoy? No sé ni qué día vivo hoy Hoy estamos ya a lunes Pues así con la tontería podemos coger un encarguito, ¿no? Me da tiempo... Me da tiempo a ir a robar la higgis Venir, coger el encargo Bueno, bueno, bueno Me da tiempo a muchas cosas Pero bueno, de momento dejaremos... Vamos a ver el tipo de armas que tenemos Y... Y a ver, a ver Porque claro, esto... Esto se nos ha complicado un poquito, ¿sabes? Bueno, venimos aquí Y lo último que tengo... Aquí, vale Que ahora la han cambiado A ver, tenemos el cañón de tres Pero estos ataques más bien 120 105 Aparte de los martillos No tenemos así nada especial, ¿no? Pues nada A nuestro Hammer de toda la vida Le damos aquí cariño y amor Vale, vamos a dejar todo esto por ahí Y ahora vamos a empezar a vaciar un poquito más el inventario Porque... Se nos vienen cosas complicaditas Vamos a poner esto por aquí Esto que es una pieza que conseguí por ahí Acabando A ver, la metemos por aquí Esto también por ahí Esto también por ahí Ordenamos esto Y vamos a hacer una especie de contenedor basura Porque si no me puede... Me puedo dar aquí la vida, ¿sabes? A ver, contenedor basura Aquí Contenedor... No, la lupa Déjame la lupa Ojo, ¿como tú cierres? Tomo, ¿como tú cierres? Vale, vale Este nos lo ponemos ahora Nos llevamos algo de comidita Dejamos eso por ahí Vale, aquí tenemos las espadas Que es 105, 200 Y el martillo son 280 Vale, me la voy a llevar por ahí ¿Qué dirán? Así, así Esto te ha quitado un poquito menos Vale Voy a ver si la puedo mejorar Y si no, pues a tope Y el resto, pues nada, ¿no? Venga, pues nos ponemos aquí Hacemos un change El sombrerito lo dejamos aquí Que ya hemos hecho la gracia Y... A ver... Aquí Sombrerito por aquí Perfecto Ordenamos Llevo vendas Por aquí Y algo de comida Que ya veremos para qué sirve Y... Algo de energía Vamos a buscar energía Y con esto yo creo que ya Lo tenemos Comida no Eh... Recetas, recetas, recetas Mira, esto nos potencia el ataque Podemos llevar 10 ¿Por qué dirán? Restaura energía Vamos a llevarnos para mucha energía Y la marzana seca Que también nos da energía Vale, yo creo que con esto Nos basta y nos sobra, ¿no? Bueno Con esto no basta Vale, Jamelgo ¿Dónde estás, Jamelquito, Jamelguero? Vámonos a la reunión ¡Opa! A ver En misiones, ¿qué tenemos? No tenemos nada ahora mismo, ¿no? Vamos a coger la diaria Así como que no quiere la cosa Y ahora vamos a ver exactamente Que es lo que tenemos que hacer Y dónde Imagín, ¿qué vienes? ¿A coger una? A ver Este que tiene 40 pilares 3 lámparas a prueba de agua 1300 y 1400 Es que son 40 pilares de madera Se ha llevado, Jamelguis, la otra Tiene que haber sido más rápida Son 40 40 pilares de madera 40, ¿sabes? Venga, ¿quién dijo miedo? ¡A lo loco! Nos vamos a lo loco 40 pilares Pues pone 4 en realidad Ponía 0,4 Y ahí ponía 40 Pero vale, 4 4 me parece más asequible Que 40 40 era como una locura, ¿no? Bueno, vamos a ver DiJango quiere hablar con nosotros ¿Por qué estás interesado? Venga Antiguos ¿Una reliquia ¿Una espada? ¿Cómo es exactamente esa espada? ¡Barnorrock! Para que le encontremos una espada Me estoy enterando mucho también, os lo digo, ¿eh? Ya que hablemos con los decimos que han recibido ayuda De hecho ya está aquí Venga, pues no me coman más Venga, perfecto Hemos mejorado la relación Me ha contado una historieta de la vida moderna Y hasta un pedido de gambas, queso y arroz Que te lo va a hacer tu prima la coja Después de cómo me has hablado esta mañana ¡Muy bien! Pues seguimos a lo nuestro Y a lo nuestro es Seguir una estrella que hay por aquí Vamos a subir por aquí Vamos a girar por allá Y vamos a ver de quién es esta estrella En el patio ¡Pum! Vale ¿Qué pasa, crack? ¿También me vas a hablar en inglés? Sí, cómo no, ¿no? Traducciones al poder Vale Todos me preguntan por el caballero Bla, 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 bla El caballero por aquí El caballero por allá Venga Ya me voy a hablar del caballero Venga Perfecto Todos me cuentan las historias y cuentos del caballero Ahí está Si queréis leerlo Voy dando el pause así Ligeramente Y ya está Parade de día Autobús de Portia Vale Ahora sí que tengo una misión El decreto de comercio Cuatro pilares Vale Bueno, vamos a hacer los cuatro pilares Y vamos a ver de momento Cómo va la cosa Porque aquí armas No tienes ninguna nueva A ver, a ver Doscientos Que es el mismo Doscientos ochenta Es el nuestro Una hélice Esto lo vamos a aprender Tenemos ciento setenta y dos mil Ya está Aprendemos hélice ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algún libro nuevo? ¿Alguna historia nueva? ¿Y la espada de doscientos? Nada, vale Pues hacemos así Aprendemos a hacer hélices Perfecto Y nos vamos por aquí ¡Vamos, Jamelgo! Aquí tenemos que hacer cuatro pilares de momento ¡Yija! Lo que yo no sé Es que claro Como misión no tengo nada en concreto ¿No? Vale, en fin De momento vamos a recoger un poquito de aquí No tenemos nada más ¿No? Vale, vamos a hablar con el tipejo este Que es de los que ha venido de Raider Bueno, en fin Hasta luego Raider, eh Hemos hablado con él No veas como se pira de rápido A ver, del ayuntamiento Me he llenado de orgullo Invitar a la inauguración De los baños termales de Portia Que tendrá lugar mañana Le ruego que venga a conocer La nueva atracción de la ciudad Hoy es día 22 Vale Vale Empieza a trabajar Ok Vale, vamos a ver Yo aquí la espada no la puedo rejonar ¿No? En plan que me digas No, no No hay emparejamiento posible Muy bien Pues no hay emparejamiento de los posibles Saludamos a ¡Ack! ¡Hello! Y nos vamos a poner a hacer los pilares de la tierra Estos, ¿no? ¡Hop! ¡Hop! Y las aguas termales Me imagino que será Para mañana, ¿no? A ver No tengo Calendario Aguas termales o algo No Es el cumpleaños de esa mañana Que le va a regalar algo Super iban Vale Pues echamos un vistacito a los pilares Puedo hacer 8 Con lo cual hacemos 4 Y aquí que tengo nuevo Ah, la hélice, ¿no? Estará por abajo de todo Hélice, 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 hélice Hélice, la hélice Tengo que hacer 49 Así soy yo Un cracks Vale Todo controlado por aquí ¿Puedo construir algo nuevo? Así en plan de estrán Que me hayan metido Que no me habéis dicho No, no Todo correcto Todo en su sitio Perfecto Vale, jame algo Vamos a entregar la misión Vale Vamos a entregar los pilares de la tierra ¡Vamos! Aquí te tenemos Con eso bastará Perfecto Una pluma estilográfica Me ha dado Bueno, pues ni tan mal Ok ¿Qué hace Crack? Buscando la basura ¿Por qué ahora todos me habéis en inglés? De verdad Desde que me hacen las actualizaciones Me dejan todo esto a medios A medios no A medias Bueno, el caso es que hoy tenemos Un día tranquilito Por lo que se ve Porque no tenemos mucho que hacer Ahora mismo La verdad No hay misión y tal Y tenemos pendiente de hacer Y ahora que voy a recoger los tubitos estos Tenemos pendiente de hacer paradas De Didi A tope Así que creo que es un momento Ideal Para hacer Yo creo que sí Va a tope esto Parada de Didi Parada de Didi Examinamos Y construimos Vale, ya tengo Jito, espera Vamos a hacer una de Esto te guardo Esto te guardo Esto te guardo Esto te guardo Nos ponemos los tubitos aquí Y vamos a hacer una de Organízatelo todo Sí Y vamos a coger los tubos ¿Por qué? Porque yo los valgo Y los acabo de tirar Aquí no están ¿Dónde estáis? Tubitos Tubitos Cuatro Tengo cuatro tubos Flipo Aquí estáis bandidos Voy a dejar una Ya sabéis Con el que tiran Vale, entonces ¿Qué necesitamos Para hacer las paradas Didi? Placas de bronce A tope Tablas de madera dura A tope A ver Plaquitas de bronce Y tablas de madera dura 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 Placas de bronce Separamos Separamos una Guardamos Ahí Madera dura Compuesta Férrea Tablos de madera Madera Férrea Férrea Dura La dura La dura ¿Dónde está la dura? ¡Ay! Mi madera dura ¿Dura o no dura? Madera Madera dura ¡Uy! Madre mía Esta es que no tengo madera dura ¿Sabes? Vale, vamos a ver ¿Qué más necesitamos? Placas de bronce Tenemos Madera dura Tenemos Tubería de bronce Y fibra de tela Fibra de tela Creo que hice un montón Pero bueno Tuberías Cobre Venga Esta es la guarda Y telas 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 De hecho Había una de estas Que ponía telas ¿No? La ultima Y tenemos 149 Ok Pues dejamos una Y vamos a Pintearnos aquí Vale Yo creo Tela de fibra ¿Es de fibra la que he cogido? O se me ha ido la olla Sí, sí Tela de fibra Dejamos aquí esto Ponemos aquí esto Y yo creo que con estas cuatro cosillas Nos vamos a hacer todas las que nos faltan ¿No? Vale Vamos a ver si es verdad A ver Esto de que tenga Ahí ¿No? De bronce no es Tubería de bronce Tubería de bronce Por dos Bueno Que hacemos Por la tela Pasemos a esto Hacemos esto Hacemos esto ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Tabla de madera dura A ver A ver Hachondo Esto es madera dura solo Eres un cachondo Y la tabla de madera dura Debe ser la marrón oscurita Y no tengo que tener Ninguna ahora mismo ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Esta? Tabla de madera dura Pero por favor Por favor Como me gusta Que se me vaya la ollita Con estas cosas Es increíble Vale Ahora sí Siempre fallo en algo Es inevitable ¿Vale? O sea Tengo que fallar en algo Si no fallo en algo No soy yo Así que vamos a poner este Le damos otro más Así que vamos Vamos a poner Vamos a empezar a A usar Lo que nunca hemos usado Eso por ahí Eso por ahí Ese por ahí Y ese Por Si me deja Ahí Vale Ya tenemos el segundo ¿Nos faltan? ¿Cuánto nos faltan? Ojo Que me voy Nos falta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Nos faltan Cinco Y hemos hecho Dos Vale Vamos a ver si nos da Para un par más Vale Ahí lo tenemos Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Tres Con esto hacemos tres Madre mía Del tirón Sabía que llegaría Al día en que podría Podría hacer Todas del tirón Una Dos Esto Y Ahí lo tenemos Cuatro Vamos Tengo cuatro ¿No? Y vamos a hacer La última En un momento Así Ahí lo tenemos Vamos Vamos Quedo ahí Dale duro Ya está Lo tenemos Lo tenemos Es todo nuestro Todo nuestro Ahora colocamos todo el resto De materiales Para ordenar todo Sí A tope Vámonos de aquí Que esto hace un ruido infernal Vale Tengo que controlar Aparte de poner las paradas Vamos a ver Que era lo que necesitaba Para Hacer El cobertizo El tal No sé como No sé como lo llamaban Aquí ahora mismo Espérate Lo averiguamos En un pli plas Ojito Cinemática Piensas Por algo No Vale Era la fábrica La fábrica Que nos pide Aparte de ampliar La granja Cuarenta y ocho mil quinientos Dos motores Lo voy a apuntar Porque si no Luego se nos va la olla Motor Avanzado Por dos Placa de aluminio Dieciocho Placa Aluminio Por dieciocho Y tablón De madera Compuesto Tablón Compuesto Por dieciocho Y cuarenta y ocho mil Quinientos Pavinchis Ok Vale Apuntado Queda Y luego A ver Teníamos para Para ampliar La casa También Así hacemos Un bebé recordatorio Que la verdad Es que esto Lo tenemos ya Lo que pasa Es que claro Necesitamos Mejorar cosas Esto lo podríamos Hacer perfectamente Ya El gallinero Desmantelar Desmantelar La cuadra Desmantelar La mesa de trabajo Solo mover Y luego ya Las puertas Y lo otro Que ya iremos Avanzándolas Y mejorándolas Más adelante Ok Y por aquí Algo nuevo Así interesante Que tengas No en principio El suelo ¿No? Podríamos cambiarlo Y demás Y luego tenía Decoraciones Que las pondremos Muy chulas Ellas Pero un poquito Más adelante Cuando tengamos La granja Bastante más amplia Más que nada Para tener Hueco Para poner Todas estas cosas Y haremos un jardincito Bonito Y le dejaremos Todo guay Y esas cosas Voy a ver Un poquito Como es un haloguillo ¿No? Es cosa mía Macho Voy a bajarme Un poquito Lo que viene Es el sonido Mira los efectos De sonido Que los tengo Casi Casi abajo Lo que sea A ver El fondo Tío A ver si es el fondo De Vale Ahora suena mucho menos Macho Voy a haber hecho esto Hace como 10 capítulos O 15 O 20 No lo sé Pero ahora mucho mejor Uf Que descanso Oye Esto como va Hay que meterle Hay que meterle Hay que meterle Cosas de meterle Plantaciones Tebla no Plantación Cogemos 87 Dejamos 1 Usaremos como 30 más o menos Efectivamente ¿Podemos dar otro empujoncito? No Vale Ahí está bien Pues dejamos esto Ordenar todo Sí Ok Y lo vamos a colocarlas Vamos a colocar Las paradas de portia ¿Dónde está la primera? La más cercana Estamos aquí Podemos ir De derecha Abajo Izquierda Bueno como mañana Tenemos que ir a las aguas termales Vamos a ir a hacer las aguas termales Y vamos a poner ya La parada De edí Y así mañana Lo hacemos Así Insofacto Del tirón Madre mía Llevo ya 20 minutos de capitulado No me lo puedo creer Bueno pues ponemos las paradas Y si me deja Jamego saltar Ahí estamos Colocamos una Vale Ahora vamos a ir a por la otra Que tiene que estar por aquí A ver, a ver, a ver, a ver Estaba arriba Tiene que estar arriba 20 minutos que nos hemos pulido ya Pues se me ha hecho bastante cortito Y realmente Bueno, a ver Nos hemos puesto a hacer Todas las paradas de edí Nos hemos puesto a hacer ¡Hup! A saltar aquí Nos hemos puesto a hacer Todo Lo que nos cediente a la reunión Y demás Bueno, ahí puesto a hacer En realidad lo que hemos hecho es Asistir a la reunión Ya sabemos que la van a liar Para dar Lo que no sabemos es exactamente Dónde y cuándo Por cierto Quiero pasarme por el muelle Porque pone que hay como intercambio Y demás de cosas Y no lo tenemos gestionado Ni controlado Quiero ver si solo se puede montar En el barco En plan Me doy un volteo hacia la isla ¿O no? A ver Vamos Dale duro ¡Crack! ¡Jamelgo! ¡Corre, corre! Por el campo Por la orilla ¡Jamelgo! ¡Jamelgo! A ver El puerto Por aquí Vale Aquí ¿Ves? Si yo sabía que aquí había cosas De hacer cosas ¡Holo! Una cámara Aprende a fabricar Cámara con Bla, 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 bla ¿Qué tenemos aquí? Collar de estrellas Acustado de estrellas Parecido del ancestro del viejo mundo Defensa de madrid ¿Qué es la sensación? ¿Pasta de dientes? Ah, no Mostaza Vale ¿Y esto qué es? Un juguete para mascotas Hecho con dos bolas Y tal Bueno, 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 bueno Ah, mira Aquí te cambian tres motores De estos por motores militares El hula hop Otro juguetito Ya te compraremos juguetes Crack Vale Ay, por aquí hay más suelo Más pared ¿Esto qué es? Mini taladro Coste especial cuatro Ojito Una rica usada para excavar el suelo a gran velocidad Tiene una pinta muy chula Es bastante poco común Seguramente la podamos conseguir Si no nos la dan en algún lado Pero Pecera de cristal Vale Cuadro, ¿no? Tiene pinta tan chulo este Si Bastante chulo Pero esto Voy a ver cuánto necesitamos Para ampliar la granja Y lo mismo Vengo aquí a comprar un taladrito bueno, ¿no? Y una cámara Vale, vale Y aquí ¿Estos planos de qué son? Diagrama de ensamblaje Un triadmil Triadmil es como el taladro este A ver Plan rank Vale Necesito diez Ojo No tengo los discos ¿Qué ha pasado con mis discos? Diagrama de ensamblaje Los tengo que soltar Vamos a ir a por los discos Y vamos a comprar aquí cositas Vale Bueno, pues yo creo que hoy Podemos dejarlo por aquí Ya que han pasado unos 23 minutos Tío, no he hecho ningún corte ni nada Pero yo creo que bueno Hoy está bastante accesible así el capitulillo de hoy Y en el próximo episodio Pues veremos a ver Compraremos esos diagramas Veremos a ver qué podemos construir Me pensaré a ver si construimos O sea, si construimos Si compramos el super taladro ese Que me puede venir muy bien A la hora de cosechar Y conseguir cosas Y hemos dicho que iba a mirar Cuánto costaba La ampliación esta Que ya no me acuerdo 144 Podemos ampliar incluso 144 A ver que me equivoco Tengo 170 Me podría dar Podría hacer un poquito de pasta Y me podría dar lo suficiente Como para Para poder construirlo Y comprar el taladro Uf, madre mía Que de cosas, que de cosas Bueno, pues espero que os haya gustado esto Y en el próximo episodio más Adiós, chao, chao